Bien amigos de Pío Deportes, estamos con Víctor Silverio, presidente de la Federación Dominicana de Rugby, Fedor Rugby. Víctor, gracias por estar con nosotros en Pío Deportes. Luego de varios años, ya por fin tienen una federación legalizada. Cuéntanos de todo este proceso. Muchísimas gracias por permitirnos estar aquí, primeramente en Pío Deportes. Para nosotros es un placer. Y sí, ha sido un proceso, ha sido un preleguinaje. Hemos tenido muchísimas cosas, cosas que uno ni siquiera se imagina que uno pudiera pasarle. Pero luego ya de más de 40 años de historia que tiene el rugby en la República Dominicana, ya por fin somos una federación. Ya podemos decir que hemos logrado ese gran paso para el deporte en la República Dominicana. ¿Por qué alrededor de 49 años para poder dar el paso a ser ya federados? Realmente rugby tiene la peculiaridad de que tiene una gran competencia en deporte, muy cercano y demasiado poderoso, que se llama fútbol americano. Los americanos venden, todo lo que nosotros vemos aquí está alrededor de lo que los americanos quieren que nosotros veamos. Entonces ellos venden fútbol americano, fútbol americano competencia directa de rugby en deporte porque son muy similares. Entonces hubo un bloqueo, una especie de bloqueo en ese sentido con rugby. O sea, cuando toda una gente le decía rugby, le decía ¿qué es eso? Le tienen que decir es como el fútbol americano pero sin protección. Entonces ya decían no, este tipo, qué loco. Pero ahora coincidimos con que el rugby vuelve otra vez a ser parte de los Juegos Olímpicos. Luego casi de 50 años que salieron. Y eso nos ha dado a nosotros un repunte nuevamente. Aparte de que Estados Unidos ya incluso ya han creado una liga profesional de rugby. Están muy metidos con el tema de rugby. Están participando en el mundial, participaron. Están participando en las etapas de rugby internacional. Ellos están muy metidos en eso. Y eso a nosotros nos conviene. Porque como dije al principio, ellos deciden algo y nosotros simplemente los seguimos. Entonces como ellos se metieron ahora en rugby, ahora rugby va a comenzar a seguir fluyendo en ese sentido. Se proponen ustedes llegar a las Olimpiadas de Tokio 2020. Este proceso, ¿cómo ha sido el apoyo que ustedes han recibido por parte del gobierno y también de algunas instituciones privadas? Realmente el gobierno ha sido una gran mano amiga en estos momentos para nosotros de fomento y desarrollo. Y realmente alguien me dijo, no, ustedes están locos, Tokio 2020, eso es un disparate que ustedes están diciendo. Pero en realidad, si comenzamos a ver la historia de rugby principalmente, quienes los principales potencias de rugby son las islas pequeñitas que son muy parecidas a nosotros. Que tienen personas, hombres y mujeres fuertes, atléticos, y eso es lo que tiene República Dominicana. Por ejemplo, Fiji, que fue quien ganó en hombres ahora la pasada Olimpiada, que ganaron oro. Ellos son una isla pequeñita y de eso se trata. De que los isleños, como le dicen en rugby, por lo general son las grandes potencias de rugby. Claro, que hay otras como Nueva Zelanda, Australia, Francia, Inglaterra, que son ya porque tienen cierta costumbre, tienen cierta economía que le aportan y eso. Pero realmente no es tan disparatado como alguien decía por ahí. Realmente sí podemos. Y el gobierno ha hecho un gran trabajo con nosotros en el hecho de fomento. Antes, estamos hablando que hace casi dos años nosotros teníamos cinco equipos en Santo Domingo. Ahora nosotros tenemos más de 20 equipos que están esparcidos por toda República Dominicana. Sur, norte, en el este. Igualmente femenino. Antes nosotros teníamos una sola chica femenina, Patricia Comas. Y ahora de una chica que teníamos que jugar a rugby, ahora nosotros tenemos más de cinco equipos que juegan. O sea, que haya sido realmente un gran impulso que nos ha dado el gobierno. Y esperamos que siga así. Aparentemente será así. Y con respecto a la parte privada, no han tenido tanta incidencia. Porque por el tema de que han estado un poquito temerosos de que yo no sé qué es rugby. No sé si la gente sabe lo que es rugby. Pero realmente ahora el rugby ha estado en una ola de crecimiento a nivel internacional. Y nosotros simplemente estamos tratando de montarnos en esa ola y seguir creciendo junto con el movimiento. ¿Qué significa el nombre de Rafael Solís cuando se habla del rugby dominicano? Imagínate que Rafael Solís, cuando yo te decía que antes solamente había cinco equipos de rugby en Santo Domingo. De esos cinco equipos de rugby en Santo Domingo, imagínate que cada equipo tenía alrededor de 20 o 25 jugadores. De esos 20 o 25 jugadores, 15 fueron entrenados por Solís. Fueron traídos al mundo del rugby por Solís. La única chica que había en el país fue traída por Solís. El único equipo, el primer equipo que existió del rugby en la República Dominicana fue creado por Solís. El primer equipo universitario que hubo en la República Dominicana fue creado por Solís. Entonces, realmente él fue un batallador, o es todavía un batallador del rugby en la República Dominicana. Y todo lo que nosotros tenemos, ciertas enseñanzas, ejemplos y ese tipo de cosas, se lo debemos a Rafael Solís realmente, sí, como dicen, el padre del rugby de la República Dominicana. Hablas del crecimiento del rugby en la República Dominicana. ¿Qué condiciones necesita un atleta para poder llegar a este deporte? Hace un tiempo yo estuve con Solís en una entrevista, en un periódico, y me hicieron una pregunta muy parecida. Y yo comencé a detallarles que tienen que comprar unos pantalones, que la media, que los zapatos, que el poloché. La cuenta te hace como 5.500 pesos. Y el tipo dice así, se le acogió la cabeza. Pero a nivel físico, realmente, primero, económico, no necesita nada más. Un pantalón corto, un tenis, un poloché. Y ya, se acabó. No se complica tanto. Y a nivel físico, es simplemente que le guste correr. Si a usted le gusta correr, esto es tuyo. El rugby es simplemente eso. Tener el deseo, si tú tienes tus dos piernas, tus manos, puedes hacerlo. Incluso, aunque todavía no lo tenemos aquí en la República Dominicana, pero sí hay rugby para personas que tienen ciertas discapacidades. No hemos llegado a ese nivel todavía. Todavía nos falta crecer un poquito más. Pero sí existe y sí es incluyente en ese sentido. Ya por último, además de perseguir el sueño de llegar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, ¿qué otras expectativas tiene la Federación de Rugby para el crecimiento de este deporte en la República Dominicana? Hace un tiempo vino un equipo de Cuba aquí a la República Dominicana y jugamos. Y parte de lo que nosotros acordamos de palabra era hacer que el Caribe sea la próxima gran potencia de rugby a nivel internacional. Que, como te decía ahorita, a nivel internacional, los isleños, como se le llama, son esas grandes potencias. Entonces, lo que viene para el futuro de rugby ahora mismo en la República Dominicana es desarrollarse hasta que logremos ser parte de la referencia mundial de rugby. Y que conozcan a los dominicanos, los conocen mucho por el béisbol. Y ese fenotipo de béisbol, del tipo grande, que le da dur a la pelota, eso es lo mismo que necesitamos para el rugby. Nada más hay que enseñarle a tirar la pelota para atrás y ya. Ahí lo tenemos. Gracias, Víctor, por estar con nosotros en Pío Deportes. Muchísimas gracias por ustedes, por la mala oportunidad de estar con ustedes. Y nada, muchas gracias por el apoyo. Estuvieron escuchando a Víctor, presidente de la Federación Dominicana de Rugby para Pío Deportes.